Música Bueno, yo estaba dispuesto a esperarte toda la vida Feliz día de los enamorados Tengo algo para vos, acá ¿Un regalo? Música Ahí es una locura Es re loco, es re loco Porque esto tendría que haber pasado hace 20 años Sí, sí, sí Yo no quiero pensar en el pasado Yo disfruto hoy Esto me parece maravilloso Es la primera vez que coincidimos en tiempo y espacio Y es increíble, ¿no? Aquel desencuentro hizo que hoy tengamos este hermoso encuentro Soy feliz, ¿sabes que soy feliz? Tienes lo que soy ¿Qué? 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 Espera No, que atiendo el teléfono Disculpame, tengo que atender porque tengo... Hablas que se siente mal, ¿viste? Está enfermo Todo bien, todo bien, todo bien No, es mi mamá Hola, mamá Decime que estás donde yo pienso Sí, mamá, estoy Qué alegría Mirín ¿Sabes qué yo pensaba? Se la va a perder otra vez esta chica Está en la... Mamá Como estoy donde estoy No puedo hablar mucho ¿Necesitas algo? Para la moto, querés Te llamo porque llamo segundo Nos tenemos que poner de acuerdo para estas cosas Mirín Ah, bueno, 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 bueno Dejá que yo lo... Ahora yo lo arreglo De algún modo yo... Gracias, va, chau Ay, mirín, pasa ¿Qué? Me cortó Eh... ¿Problemas? Eh... No, que está Blas Que se siente mal Que estaba... Le tengo que llevar unas cosas que le compré Y me... Que me tengo que ir a mi casa Tranquila Está todo bien Entiendo Igual esto fue maravilloso Sí Bueno Me encantó que nos veamos Te amo, boludo Te amo Chao Me tengo que ir ¿No más? Sí ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! O sea, yo quiero que conste en actas que me dijiste que me quede Quédate conmigo ¿Seguro? Haceme cucharita que lo necesito No te vayas Estoy... 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 Yo no sé si estás como que... Pero yo estoy... Lo dije sola, quédate acá ¿Me quedo con vos? Sí Yo pude ser muy torpe con la puerta Pero te juro que... Estoy feliz Podrías ser muy suave ahora, ¿sabes? Porque... ¿Estás segura? ¿Por qué? O sea... No, es sinual Soy yo, ¿entendés? Yo sé quién sos Sí ¿Sabes quién soy? No digas nada Eh... Cállate la boca Cállate la boca No, no... Qué bárbaro ¿Te das cuenta? Que espero 20 años Para ir al obelisco 20 años Sí, me doy cuenta Igual Conociéndola a tu hija un poco Como la conozco Y hay que ver qué hace después de haber ido Es un poco negadora Con Vengamos No me asustes Un poco Voy yo, voy yo A ver Pero no vine solo Ah, y vino con... ¡Flores! Sí Hola ¿Podemos hablar un minuto? Pero claro que sí Vayan al cuarto Converse Sí, 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 claro Nosotros después Que es caballero Nos tomamos un... Whiskycito Yo traigo hielo Este Ahí hay vasos Sí, vi, vi Hay todo ¿Qué elegiste? Este Pero Miranda fue a comprar los remedios Al laboratorio de Suiza O que Se la tragó la tierra Bueno, no más Ya va a venir No sé La verdad tampoco es que es urgente Que tiene que tomar los remedios ya Ah, bueno, ya va a venir Qué sé yo Capaz fue una de esas chamanas A las que va la madre ¿Por qué en vez de hablar pavada No te vas a ver si está bien Blas? No, ¿por qué yo? Porque lo digo yo No, no, sorry No, o sea, me da muchísimo asco Un nenito Con todos mocos Y gérmenes Es el aliento que debe tener Bueno, bueno, cortémosla Porque esta pavada no la puedo escuchar Hablá, lo voy a atender yo Que es mi hijo Sí, no Estoy, estoy ¿Cómo está? Llegué, perdón ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien No, nada Que estuve, que fui Allá Y volví y recorrí Y después el auto se me Bueno, subo Claro, sí, no Yo también Si hay algo que no soporto del quiz Es lo mala madre que es Es una cosa Yo cuando los chicos eran chicos Los llevaba a todos lados Los llevaba al colegio A inglés A rugby Al médico A los cumpleaños A cerámica ¿Nacho iba a cerámica? No, no No, Nacho y Bautista Iban a rugby Y segundo iba a cerámica Le encantaba cerámica Volvía con unos portarretratos Horrendos Lleno de flores Diciendo Mamá, te amo Una cosa espantosa Así como me los daba Lo tiraba a la basura A él le decían Que los guardaba la caja fuerte Pero yo pensé Que todo eso Lo hacía la nani Lo de llevarlos Bueno, pero ¿Quién organizaba La logística? Era yo Qué horror Aines, te admiro Te juro Tres chicos No, yo me mato O sea, por eso no tengo hijos Pues me mato Haría bien ¿En tener chicos? No, matarte Pero no me largues El tiquito No, yo lo sostengo Tengo que darle los tiquitos Qué lena Hacen las padejas juntos ¿Qué? ¿Se mudan? ¿Eh? No ¿Dónde van? Vamos de viaje A Polonia ¿A Polonia? Sí Diez grados bajo cero Hacen Polonia, mamá Y sí, en esta época del año Hace frío Y hace quince también Pero estás loca ¿Cómo vas a ir a Polonia? Pero es que se murió El tío Estefan Se murió el tío Estefan Se murió el tío Estefan No me hagan acordar No tuve el gusto No tuve el gusto de conocerlo Pero disculpá Es poco romántico La tenías que llevar al Caribe ¿No? Van a llevar a Polonia Que es un frío de cagarse Y cae en la gente Cae congelada Bueno, no sé Diez grados bajo cero No es tanto No es tanto No es tanto Y encima la lleva Es un polo La lleva a un velorio Ojalá esté bueno El catering del velorio Sí, un velorio de tío Estefan 53 sobrinos somos Vamos a estar todos Alrededor del cuerpo Congelados Por supuesto Pero es muy lindo Nos vamos a encontrar todos Y después la voy a llevar A recorrer Europa Por supuesto Bienvenida a Kirka Que está en España Vamos a Kirka Vamos a Crimea Todos lados Lindo, vamos Sí, lindo Pero aparte que el tío Fue muy bueno con él Me regaló una cabra Cuando yo era chico Sí Y todo Andábamos todos los primos Arriba de la cabra Dando vueltas Bueno, mi amor Andá a buscar la valijita negra La de rueditas Para poder subir al avión Porque si no Sí, le botamos todo Con la cabra Toda ropa negra Me estoy llegando ¿Vos qué estás contenta Porque le regaló una cabra? Te quería pedir perdón Por todo lo que pasó últimamente Te vengo peleando Y peleando ahora En la fiesta Te terminé tratando mal Y no es mi idea Así que Perdóname Está bien Está bien, yo te acepto las disculpas Igual Me parece que no está bueno Caer siempre en la misma Me parece que siempre caigo en la misma Porque nunca estuve tan enganchado con alguien ¿Es eso? Porque no pasa por ahí ¿Y si la cosa no pasa por ahí? ¿Por dónde estaría pasando? Bueno, es un mambo tuyo En un punto Bueno, los celos La obsesión Todo esto que te agarra Yo no soy así con vos No No sé si lo veo como un mambo mío No sé Es como que vos tenés una idea de la relación Que la relación tiene que ser de determinada manera Si eso no es así, no está bueno Que no está bueno No te entiendo, ¿no? A ver, vos pensás que para que la relación funcione Nos tenemos que casar ¿No? Eso después no va a ser suficiente O sea, vas a querer tener un hijo Después vas a querer otro Y está bien porque también las relaciones funcionan así Y crecen de esa forma Pero Yo no sé si estoy preparada para eso ¿Me entendés? Supongamos que te entendí Ahora tu idea ¿Qué es? ¿Seguir rockeándola, por ejemplo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Seguir rockeándola? No sé Estar más relajada Sin compromisos No, yo no te estoy hablando de eso No pasa por ahí No Me salió celoso el nene Ya me di cuenta En eso lo salió a vos Es muy formal para las relaciones La verdad que a la edad de él No, no era así yo No sé de dónde No eras así Eras un desastre No dejabas títere con cabeza Ay, ¿quién pudiera volver a esos tiempos, no? No digas eso La viviste y la viviste bien Y ahora sería tiempo De que sentaras cabeza Pipín A ver El tiempo pasa Y no da para que te quedes solo Después, viste Cuando seamos más La verdad que sí Que están Últimamente las chichillas Digamos que es más complicado Viste lo de la rubia de New York Que me pasó Y es como que No sé Como más de lo mismo Ya me aburre un poco, ¿no? Y me dan ganas Me gustaría realmente Enamorarme de una mujer Te voy a decir algo Pero te lo digo bien Con toda la buena onda Dale, dale Bueno Vos apuntás muy alto, nene Apuntás muy alto No podés pretender Una mina con la belleza de Marilyn Monroe Y la cabeza De la francesa que se me fue en este momento La del segundo sexo Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir Sí Tenés que buscar los intermedios, mi amor Mirá quién me lo dice, ¿no? Alguien que se alimenta a base de pebetes ¿No? No Sí Sí Cada cosa, pero también Roby Sí Tenía mi edad Y fue el amor de mi vida Contame ¿Fuiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bueno, bien y mal ¿Cómo bien y mal? Bien, porque vino al encuentro ¿Fue? Sí ¡Ay, qué suerte! Bueno, bien, tenés que estar contento Bueno, parte mala te cuento ¿Por qué? Ah, tuvo un toque, se fue enseguida Evidentemente Nada, yo soñaba con este encuentro como algo mágico Y lamentablemente el tiempo cambia las cosas 22 años pasaron Entonces uno se va imaginando, ¿viste? La fantasía puede más que después La realidad es otra, hijo Sí, pero pienso que fue, ¿no? Que dejó todas sus cosas, sus ocupaciones Bueno Se encontró conmigo Mucho o poco tiempo se encontró conmigo Y cerramos el rito Y cerramos el rito Está bien Sí Está bien Que cierren el rito y que veas el vaso lleno ¿No es cierto? Mm Ahora ¿Querés que te dé una cosa? Dos cosas te voy a decir Una Este viaje con el polaco No me late bien, ¿eh? ¿No? Me late que Sí ¿Qué? No sé qué No, bueno, viste que yo siento cosas Que es tuyo Y la segunda cosa que te quiero decir es Que quizás el cierre de este rito Habrá otros ritos Que se encuentren en otros estratos En otros lugares Vos y Miranda Por supuesto Pero Mucho antes de lo que ustedes se imaginan ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sus almas son compatibles Ahora Polonia Bueno, no me digas Papá ¿Querés que no viaje? No viajo ¿Me tenés un salmón de allá? Te pido por favor que me expliques Porque no estoy entendiendo nada Es como que vos tenés una idea En tu cabeza De un tipo de mina Que yo no sé si soy ese tipo de mina No sé si soy ese tipo de mina ¿A vos te parece que con todo lo que pasó entre nosotros Vos no sos esa persona con la que quiero compartir algo? ¿No te parece? No sé No sé Puede ser Puede ser No sé Estoy un poco perdida Yo también No sé Debería estar fluyendo de otra manera Esto se supone Y no está pasando ¿Entonces? Entonces necesito Tiempo Para mí Pensar en mí Yo cuando decidí quedarme en Buenos Aires Fue un poco para Para encontrarme con Con mi viejo Con mi historia Con Mi familia Y Mi cabeza Debería estar apuntando ahí En este momento Está bien Me parece que una cosa No excluye A la otra Digo Tranquilamente Yo te pude acompañar En ese viaje Que me pasó algo exactamente igual No ¿Me podés entender? No, porque no es exactamente igual Vos tenés a tu viejo Y le podés hacer las preguntas que quieras Yo no tengo esa posibilidad ya Como que las respuestas las tengo que encontrar en otra parte ¿En otra parte? ¿Qué me estás planteando con todo esto? Que necesito distancia Al menos por un tiempo Maldita puesta feroz Y de por medio de Japón Estoy abierta a lo que es Abierta estás vos ¿Ganó? Sí Enseguida Patita patita ¿Vamos viejo? Ah, sí Podríamos ir a comer Los cuatro Hay un lugar acá a la vuelta Nuevo que está tremendo ¿Eh? Yo me voy yendo Para casa Sí Después nos Nos vemos Sí, para Me voy a Me voy a acompañar Sí, sí Las flores Y la Sí Ay, esa carita ¿Qué pasó, mi amor? Échate lo mío Oh Muy bien Muy bien Ya no ha pasado Ya no ha pasado Muy bien Me preocupé un poco gordo, ¿eh? Bueno, ya está No venías, no venías Ya está, ya está Ya estoy, ya estoy acá No, está bien Pero, qué sé yo Fue mucho rato Bueno Bueno, viste cómo es Viste cómo es No, está bien Está bien, está bien Mamá era una locura de preguntas Bueno, realmente Lo que tu vieja Quiera preguntar O piense A mí Me chupa un huevo Che, por favor Bueno ¿Qué pasa? Que no me importa lo que diga tu vieja Eso digo Que a mí lo único que me importa Sos vos y los chicos Y el resto, la verdad Me ne frega Si es por mí Que abran la puerta Agarren sus petates Y se vayan Que los parió Che, 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 che Soségate un poquito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Soségate! ¿Qué me estás hablando como tu vieja? ¿Qué te pasa, chabón? ¿Hablas como tu vieja? Sí ¿Hablas como tu vieja? Chabón, estamos locos Miranda, tranquilizate un poquito A mí no me decís chabón Porque esto no es una cárcel, ¿eh? Bueno Entonces no me digas palabrotas así ¿Qué te crees que estás en una cancha? ¿Qué te pasa? No, no Pero es agresivo tú, viste Soségate Y vos que me decís chabón Bueno, todavía no me dijiste Por qué llegaste tan tarde ¿Y? ¿Vos me conocés? No, no Sí, mi amor Venga Te sentís mejor Mirá cómo estás saltando Bien No, chiquitito Che, sacate las pantuflas Sí, sacate las pantuflas Hacé el lugar a papá Por favor Ay, qué dolor de cabeza, por Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tenés diez segundos para decirme ¿Qué hacés en mi cama? ¿Cómo llegaste ahí? ¡Boludo! Pensé que estaba soñando Y es verdad Estudia, me desperté acá No lo puedo creer ¿Qué hacés en mi cama? ¿Eh? ¿Vos te aprovechaste de mí? Decime la verdad Vos te aprovechaste Porque a mí de vez en cuando Bueno, me gusta tomar un poco de alcohol Y algo ¿Qué me hiciste? Vení, vení, vení Quédate, quedate Haceme cucharita Esas palabras salieron de tu boca ¿Qué? ¡Pocre! ¡Buen día, baby! Yo te dije eso ¿Vos me dijiste exactamente eso? ¿No te acordás de nada? No, de todo como imágenes Así sueltas Pero no me acuerdo bien ¿Cómo llegaste acá? No, fui al baño Cuando salí al baño No había nadie Cuando estabas acostado acá Me dijiste Vení, vení, vení Y dije Por ahí está un poco mamá Te dije Me voy Mirá que me voy Chau, chau ¡Ay, no! No puedo creer eso Por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Por qué? No, 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 no No, impresionante O sea, te digo Que hiciste unas cosas Después del quinto No sé cómo me sacaste El sexto Ay, basta, no No, no, no Una cosa impresionante Ahora, si vos lo único que querías Era masturbarte con un organismo ¡Basta! Por Dios No te quiero escuchar más No, tengo ningún rencor ¿Por qué me hago esto? Tampoco me quiero Tampoco me hago ¿Por qué me hice esto? Estoy acá Te digo que estoy acá Te estoy escuchando Bueno, que tienes Y es la verdad No entiendo nada Te lo pido ¡Ay! Por Dios Por Dios Me vas a sacar un ojo No, te quería saludar No, no, no Te lo pido por favor Ok, ¿Estás segura? No, te creo que es la primera vez Mamá, fuera de mi propiedad Por favor Llévate tus cosas mugrientas Haceme el favor Solamente No es tanto es mugrienta Escuchame Andate, por Dios Andate de mi casa ya mismo ¿Querés que nos reconciliamos bien? Un bañanero Por Dios Andate de mi casa, por favor Un beso de taluego No puedo creer No puedo creer ¿Qué hice? Dios mío Ay, no, no, no No parás, cálmate Esto no Lo soñaste Debe ser como un sueño lúcido O algo No puede ser cierto Hay un tema Solo esto No tengo calzoncillo Pero en cuenta Y está ahí en algún lado ¿No me crees? Te muestro O, 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 o.... No, 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 llegamos tarde Bueno, dale, andás un poco No me podés abrir, abrime Dale Tranquilizate un poco, estoy mandando un mentir ¿Qué pasa? ¿Podemos ir, por favor? Ya va, un poquito ¿Qué? Dame Qué pesado que sos, por favor ¿Cómo rompés las bolas tan temprano, Ignacio? Dame el teléfono ¿Ves que te está sonando? Digo, estos boludos que no vienen ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, Aguirre? ¿Cómo anda usted? Estos boludos me ponen nervioso ¿Qué mierda pasa que no llegan? Sabían que tenían que venir temprano ¿Opa, cómo andás? Los padió, ¿ustedes me lo hacen a propósito? ¿Se hacen o son boludos? ¿Qué hicimos ahora, papi? Que hicieron llegar a cualquier hora Les dije que vengan temprano, que los necesitaba acá Bueno, tranquilizate, todavía no arrancaron Sí, todavía no arrancaron, pero yo estoy muy nervioso Yo necesito hacer un montón de cosas Antes de votar Bueno, bueno, bueno A ver, ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué hay que hacer? Necesito que se repartan estratégicamente por el recinto Y que hablen con la gente Y los convenzan de que soy la mejor opción para ser presidente de esto Sean amables con la gente Que sepan que somos a los teguis auténticos Gente de bien Gente de campo Amables Sobre todo, mírenlos a los ojos Aprietenle fuerte las manos Y sonríenle de costado Más que nada Hay mucho viejo puto descaderado A ellos le agarran el bastón Lo agarran fuerte Lo miran a los ojos Y le dicen Bote a los teguis ¿Eh? Va, así Hagamos algo de eso Vamos, vamos Vamos Bien ¿Qué? ¿Ya? Sí, sí Vamos, vamos Convenzan a la gente Convenzan a la gente Viejo choto Papá Eh, eh Pa Me parece que la gente ya Ya eligió el caballo ganador, ¿eh? ¿Vos te creés que este Este pelafustán me va a ganar a mí? Por favor ¿Sabés cuántas carreras le faltan? A este boludo para ganarme Que se hace Se hace Se hace el democrático ahora Tenemos que ganar Ahora ¿Por qué no lo llamamos Al, 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 al Almirante Al Almirante Varela? Derroquémoslo Antes de que gane Este boludo democrata ¿Por qué se murió? ¿El Almirante Varela se murió? Papá Hace ocho años murió Varela Se están muriendo Los pilares fundamentales De la nación Hijo Escuchame, escuchame Sosegate Me voy a sosegar Cuando seas presidente De la sosegate Tenemos que arruinarlo A este pelotudo No sé Armémosle un escándalo mediático Hagamos algo Pero, pero Embarrémosle la cancha A este mierda Llámalo Joaquín Sí, ya No No, no, no Llámalo Nelson Que para esto es mejor Llámalo, llámalo Llámalo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Mamá, ¿por qué te llevas tantas cosas? Yo me pregunto ¿Por qué hace frío? Pero no es Si no te bañás con el frío Entonces obviamente no vas a Tantar ropa, mamá Ay, pero no digas eso, por favor Es lo del polaco y lo mío No te disperses, por favor Dos zungas Dos zungas acá adentro Oíme, por favor Te estoy hablando en serio Si no te pongas nerviosa Es que estoy muy nerviosa Vos pensá que dentro de pocas horas Yo voy a estar en Polonia Esa Polonia Esa Polonia Bueno, tenés que regar las plantas Todos los días ¿Sí? ¿Todos los días? Sí, dos veces por día Porque es el calor, hijo Tenés que regar las plantas Las plantas se regan dos veces por día A la mañana tempranito Cuando le da el sol A la tarde también Ah, dos veces por día Sí, al pleno rayo de sol no Porque la planta se quema Ok Después, los cactus Una vez por semana Una vez por semana Bueno, eso Porque si no se pudren Después, con las consultantes Sí, cuando llame le digo Que estás de viaje No, no No, les decís bien Que estoy de viaje Porque voy a volver a agarrar Después te explico bien Yo lo dije mal Mamá, estás muy nerviosa Claro que estoy nerviosa Andá, ultimá los detalles No te olvides Los pasaportes La plata La tarjeta de crédito Ah, bueno Oh, qué cara de feliz cumpleaños Oh ¿Qué pasó? Oh, estas manos Sí, sí, las conozco, sí Oh O sea No, no Te podría decir Un prólogo larguísimo Estás pagando Y darte una expectativa Básicamente Son y cas novias Sí Sandra fue mía Te juro por Dios Llámalo, llámalo Buen día ¿Qué tal, presidente? Buen día ¿Cómo me va? Buen día Secol Secol Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ese Ese Es Paquito Sí Hace una cosa Conseguime una reunión con él En el baño Algo secreto Tengo que hablar con él ¿Estás loco, papá? Es el presidente de mesa Están por empezar los comicios Están luego que se va a reunir con vos Ahora Bueno, atención a todos Vamos a hacer inicio a los comicios Les pido que esto sea con orden No, 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 no Así no Ordenadamente Vamos a hacer fila Van a tomar distancia Y así se va a comenzar Si no, es imposible Papá Eh, 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 eh Lunes Esperá La, la, la Hacé la corta Que te necesito acá, ¿eh? Sí Ahora De llamo que quería saber Cómo iban los comicios No Eh, ahora Esto recién empieza Pero no la veo muy bien para papá Dice que no sabe Porque recién empieza Pero que no hay buen clima con Milo No, no Decirle que le diga a Emilio Que si pierde Yo no pienso aparecer por ahí No me pienso exponer A que la hija de puta de Martita Cano Se me ría en la cara Dice tu madre Sí Decirle a mamá que ya la escuché Ya la escuché Ok, igual, gordo Vos no te preocupes Porque yo estoy segura Que gana Milo No te olvides que soy la jefa de campaña Así que ahora en un rato Vamos a brindar Ojalá, gordo Ojalá Te dejo un beso, ¿sí? Chau Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos ¿Qué pasa que tardan tanto? Te juro Por el dios de Tu valija ¿Te vas de viaje? No, no Titi, con el polaco La chica ¿Se van de viaje? ¿Qué de vacaciones? No, no Un velorio No A Polonia La mina, Polonia ¿Qué se van con el polaco? ¿Por qué se van a Polonia? Porque se murió el tío Estefan El tío Estefan se murió No te puedo explicar desnuda Lo que no hablaba es otra cosa ¿Qué? No ¿Qué? ¿Se va a Polonia? ¿Porque tenía un tío polaco? Sí, claro No, no No sé paraguayo Acazame el bala Ya que le vamos a hacer el hidrófugo La pusiste Vos también No me crees Vení, vení, vení Chicos Te pedo, vení Chicos, les quiero decir una mujer No, no, me está bien Me alegro de que me conjas Vos sos adivina ¿Sabés? Veo, veo Laura Te veo de la cuenta Chicos, escúchame Les dejé Prestá atención Les dejé comida Como para 15 días Están tus milanesas Las que te gustan Que te preparo Bueno Con el freezer Tienen todo lleno Bueno, gracias mamá Gracias mamá No me creen Y una cosa Crele Una cosa muy importante El que ensucia Limpia Olvidate 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 Esto va a ser Quirófano No, no Podés comer en el piso Cuando vuelvas Así que La puse Pon un pollo en el horno Dale Que está con tanta gana No me creen Me quiero morir No puedo creer ¿En qué estábamos? Despedazando el quiz Ah, eso es cierto No, yo te digo A Inés Estoy súper preocupada Estoy muy angustiada Porque Miranda De que está en la radio Está con una energía Súper negra Vos no empezás a hacer nada Mirá pichona Por despronto La Inés buena Dulce Comprensiva Y sincera Se terminó Yo no voy a perder Un segundo más De mi vida en ella Ya aprendí La experiencia Me enseñó Que no hay que tirarle Margaritas a los chanchos Sorry, Aina Pero, ¿cuándo fuiste Buena, dulce Sincera y comprensiva? ¿Ves por qué La prefiero a Pasita? Porque además de Linda Es calladita Hola ¿Qué tal? Buen día Hola, buen día Desayunando solas Qué raro, ¿no? Raro, no Lo que pasa es que los hombres Están en los comicios ¿No te acordás que había Las elecciones? Sí, cierto, cierto ¿Cómo está Blas? Bien, mucho mejor Gracias, Inés Claro Un poco de presencia de madre Y ya enseguida De los chicos Se mejoran Lo que tenía La pobre criatura Era falta De presencia materna No, anginas Dijo el médico Anginas tenía ¿Vos vas a venir Al acto De final de elecciones? No lo había pensado Pero no creo Y menos con Blas Intiéndase así No, no creo Le voy a pedir a Iaya Y le llevo el desayuno No, no Desayuná Que Aine ya desayunó Que se lo lleve la abuela Ay, gracias Dale Gracias ¡Pera! Ay, qué bueno que llegaste Porque ya te puse Bocha de papeles Para firmar en la oficina De Pipo Perfecto Ah, una cosa Que te quería pedir ¿Me podrás hacer un favor? ¿No me podés acondicionar A alguna oficina O a la sala de reuniones Que no se me hace hoy? Dale, ¿para qué? No, por algo que estoy Haciendo, armando ¿Viste? Sí Y entonces me quiero concentrar Y no estar tan Dale Te lo armo ahí todo ¡San! ¡Buen día! ¿Querés un coffee? No sabría qué decirte Estelita Muy temprano Bueno, lo voy a hacer ¿Tenés un minuto? Eh, no La verdad, Vera Lo de ayer No, que es muy temprano ¿Viste? Para estar ya defendiéndome A esta hora De las cosas No, no, no No, al contrario Yo lo que te quiero decir Es que más allá De nuestras diferencias Yo entiendo que vos Estuviste muchos años Con mi viejo A lo mejor vos Sí me podés ayudar Con ese tema Que estoy haciendo Y si querés Pensalo No sé Sí, sí, dale Yo lo pienso Y te digo ¿Sabés? Ah, te lo digo así como Sí, dale Gracias ¡Cafe! ¿Y cómo terminaste la noche? ¿Por qué lo decís? ¿Y por qué? Porque yo la pasé bárbaro En tu casa Todos bailando ahí Fue buenísimo Sentí como que nos Reconectábamos nosotras ¿No? De nuevo ¿Y cómo coronaste la noche? ¿Por qué? ¿Qué estuvo bokeando? ¿Quién estuvo bokeando qué? Ay, nada Estela, la verdad Muy temprano ¿Viste? Dejá de revolotearme Porque me marías Este no es mi café Querida Mi café Anda y busca mi café Ay, bueno Pero yo soy criatura Sí, señor Sí, señor Emilio, ganador Se siente Se siente Emilio, presidente Se siente Se siente Lourdes, deficiente Dame la E Te doy la E Dame la M Te doy la B de Bolívar Te doy Sigamos A ¿Hola? Ah, hola Eh, con la señora Miranda Sí, soy Miranda Rostegui Sí, mire, señora Eh, le habla María Ester Usted estuvo en la casa de mi hermana Le dijo que Que quería hablar conmigo Ah, sí ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ay, qué bueno que me llamó ¿Usted está en Buenos Aires? Sí, sí Estoy en Buenos Aires, sí Fantástico Porque yo necesitaría verla De manera urgente ¿Verme? ¿A mí verme? Yo tengo a uno de mis nenes Con temperatura Entonces no puedo salir de casa ¿Usted podría pasar por acá? ¿Usted conoce la casa? A mí no me gustaría ver Al señor Emilio Y a la señora Elia No, no, no Pero quédese tranquila Porque estoy sola Con mis hijos No más No hay nadie más ¿Puede pasar usted? ¿Yo sabe cómo se lo agradecería? Es que Seguro que no hay nadie Señora Miranda Se lo aseguro Por favor Es muy importante Bueno, está bien Voy Estoy cerca Bueno La espero ¿Cómo no tiene María Ester? Adelante, don Emilio Espero que hayamos todo bien, mi amigo Jajaja Pervillo, ¿eh? Pervillo Buenas Buenas, Dal Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien Pero qué lindo que estás Ay, se lo ve muy bien Gracias Pero Nacho Pero eras un pibe Pero lo que sos Un machazo, ¿no? Crecimos, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Deportes? Sí, sí, sí Juega el polo Sí, entrena, entrena Telo, telo Telo, telo ¿Cómo lo que echaste? Eh... Bueno, eso es un poquítico Bueno, bueno, bueno No, bueno Pero usted aquí Vamos 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 Vamos, Luis Emilio Muchos años Pero se ve, ¿no? Este compacto Sí, sí, hace bastante Pero no pensé que eras un machazo El tipo de machazo que te convertiste Sí Sí Buena, macho Bien macho, ¿eh? Bien macho No, no, no Bien macho Bien macho ¿Qué soy? Guigantes 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 Muy bien Acá va mi voto a los tí No, no Don Emilio Que puede ser cantado Se votó Y hay que impugnar Perdón 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 Eh, eh ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué es cívile? Sí, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Tranquilo No, no Me quedo Sí, sí Muchas gracias ¿Puedo hablar un segundito con vos? Pero bueno, sí Me... Ya está, mamá La discusión para después Por favor, cuidate Tiene razón el polaco Amiga Amiga Te juro, te amo, te amo Gracias, gracias por todo Pero igual Tengo una mala espina con este viaje Venís con eso Por dios No sos el odáculo de te Vamos Lo vas a poner más nervioso al polaco Dale, vamos Vamos Chau, querido No, no, una cosa Un momento, mamá ¿Qué pasa? No, los documentos tengo todos Esperá, esto que es muy importante Hijo Hijo, mira, ¿ves esta velita? Sí Bueno, yo la prendo Esperá, un momento, chicos ¡Vamos! Un momento No es para eso Ya está Dale Escuchame, la ponés en un platito en la cocina Y hasta que no se consume Vos no te vas de casa Te quedás acá, ¿no? La ponés acá en la cocina Y este En un rinconcito Bueno, bueno Dale, vamos, vamos Vamos, vamos Mamá Bueno ¿Ves que este viaje está cargado? Basta, mamá No me llenes de miedo Cuidado que no se apague, ¿eh? Uy, Dios Quedó algo Andate, tía, anda Cuidado, te rompí Cuidado Ay, Dios mío Tranquila Basta, mamá Basta, mamá Andate de una vez Buen viaje Chau, chico Quedó un recuerdo, te digo Que bien Que le va a hacer este viaje a tu madre Ojalá Decime ¿Cómo te fue? En el obelisco, ¿cómo te fue? Mirá, es un tema que no quisiera tocar, Gaby, si no te enojas Bueno Yo tendría Eh... Hay un tema Ajá ¿Sabes? Bueno A la radio Tendría que ir para Expresarme Yo ¿Sí? Voy ¿Y a este? ¿Qué le pasa? Otro tema que no quisiera tocar, Gaby ¿Cómo estás? Muy bien Ay, se te ve bárbaro, ¿eh? La verdad es que me pone muy contento que estés del presidente de mesa Perdón, Emilio, pero ¿qué le pasó? Yo lo vi el otro día, la verdad que... Ah, por esta verdad ¿Sí? Estoy así por la nata No Sí ¿Pero cómo? Y bueno, viste Yo soy un hombre de campo Siempre me gustó tomar la leche gruesa Y viste cómo es La nata te tapa las arterias Te liquida La nata te mata Pero para tanto Sí, es horrible Pero bueno, el coágulo va y viene Ahora vino No te preocupes por eso Quería hablarte de otra cosa ¿Cómo no? Vos sabés que nuestras familias siempre han sido buenas, tan solidarias Sí Corre la misma sangre entre nosotros Nos hemos ayudado Muchos años Muchos años Yo me acuerdo de vos Pero mirá, te he visto salir de las entrañas de tu madre Me reía tanto cuando eras chiquito Mirá, eras tan simpático Gracias Y bueno, favor, va, favor, viene Ahora necesito que me hagas un gran favor Pero sí, como no Lo que quieras, don Emilio Tengo que ganar estas elecciones Y hay que hacer fraude ¿Cómo? Hay que hacer fraude No Tenemos que impugnar algunos votos de Viral No, 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 no Le entiendo y entiendo lo de la familia Yo lo puedo ayudar en lo que quieras En otras cosas Pero en esto me compromete Y la verdad es que es algo incorrecto Pero vos vas a querer salir indemne No te va a pasar nada No, no Vas a tener mi bendición No, don Emilio, no No, es incorrecto Pero incorrectos son otras cosas Sí, sí, pero Mi familia ha hecho mucho por la tuya No, no, no No seas tan pelotudo No me ensucié No me ensucié No me ensucié No me ensucié ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Si tenés un primo insobornable Me cago en la mano ¿Insobornable? ¿Vos trataste de sobornarlo a Paco? Obvio Si tengo que ganar Tengo que hacer fraude Tengo que hacer algo El boludo que es de la rama honesta de la familia Me cago en la mitad ¿Estás loco, papá? Hagamos algo ¿Qué quieres hacer? Quememos las urnas Ayúdame Vamos a quemarlas Pa, eso es una locura Tranquilo, reaccionada Sí, sí, eh No, ya sé Hagamos algo más tranquilo Ok Vamos a matar a alguno Corremos el centro de atención Vamos a ahorcarlo Al gordito Vamos, vamos a ahorcar ¿Qué te preocupas? Ayúdame a Carlos Quiero matar A Coronato A Aguirre A Guiralde Basta Basta Basta, por favor Por favor Basta Cabeza Cabeza Basta Basta Ajalá Basta 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 Por Dios qué programa más Aburrido No se me ocurre otro programa más Apple Mal No Cuántos hombres Vaya Hasta que no se cuenten todos los votos, la suerte está echada para cualquiera de los dos. Ay, qué mal humor tiene este viejo choto. Qué pena, ¿no? Que en la sociedad no puedan votar las mujeres. Qué pecado. Ay, ¿para qué querés votar? Es un aburrimiento. No te hagas la hueva, Perón, por favor. Un poco de silencio, por favor. Les pido ahí que se callen. Estoy haciendo el recuento de votos y no se puede. Me estoy confundiendo todo. Pero, perdón, ¿vos te estás dirigiendo a nosotros de este modo? Sí, sí, señora. Mirá, yo te informo, si no lo sabías, pero sé que lo sabías, soy una murra y te doy un pu... Y a mí no se me habla en ese tono, mi hija. Bueno, ¿se puede retirar de la sala? No, no me puedo retirar. Es más, me voy a quedar acá atornillada. Bueno, le voy a exigir que se retire a la sala. Andate de acá, Inés, andate de acá. Andate de acá. Bueno, para. ¿Cómo me echás así, viejo pelotudo? De hecho, como se me canta los huevos. Por favor. Por favor, les pido con tranquilidad. ¿Yo me quedo? No, vos te vas también. ¿Y yo qué hice? Andate, andate, mierda, andate. Pero, por favor. Pero, ¿qué sé que este putito con ese pantalón rosado no me puede hablar a mí así? Eh, mamá, ¿qué? Por favor, lo único que faltaba es que me arañara. Mamá, tenés toda la razón del mundo, pero ahora lo necesitamos, así que basta. Buenas. Hola. Buenas. Pará con los besitos. Bueno, bueno, perdón. Che, ¿cómo está Blas? ¿Le bajó un poquito la fiebre? ¿Qué sé yo, mijo? ¿Qué sé? ¿Cómo preguntarle a Miranda? No sé cómo está. Che, bueno, gracias por la colaboración, ¿no? De nada. Pensé que me ibas a traer alguna noticia o algo. Si vos no me decís nada, me tengo que ir para allá a buscarlo. ¿A dónde vas a ir? ¿Verdad? De casa. Tengo un hijo con fiebre, Nacho. No, pero usted tiene fiebre acá. ¿No le podemos fallar a papá? Ya sabés cómo es. Ay, mirá. Vos no le fallas a papá, yo no le voy a fallar a mi hijo. No me dejes con papá solo. Secón, secón. Que se vaya. Si total va a perder este viejo de mierda. Mamá. Bueno, estamos llegando al final, pero hay un evidente ganador. Un aplauso al señor Guiralde. Gracias a todos por haber confiado en mí. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el peronista ahora, pelotudo? ¿Pero vos te crees que yo soy, boludo? Que yo no sé que yo soy... A ver, un momento, un momento, un momento, porque acá hay un voto impugnado porque tiene un sándwich en un sobre. Y yo... ¿En serio? Ay, sos un genio, mi amor. ¡Sos un genio, mi amor! Así que esto no puede ser... Vamos a impugnar este voto. Vamos a impugnar todas las votaciones, señores. Acá hay que votar de nuevo. Esto es una vergüenza. Don Emilio, por favor. Esto es evidencia para la policía. Don Emilio, por favor. Le voy a llevar... No, no, no. Don Emilio, no. ¡Lámero de mierda! ¡Lámenlo! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Es que me sacaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mía! ¡No, no, no! ¡Lávena alguno! ¡Llévatela pa' todo! ¡Llévatela pa' todo! ¡Mía! Papas. Gracias. Oh, Lala. Vos sabés qué, no soy adivina, pero sé lo que querés. Bueno, lo mismo que querés vos, viejo. ¿Qué querés? Te lo voy a contar. Dale. Eh... Fue a lo elisco. A pesar de que su hijo estaba enfermo, fue. Pero duró lo mismo que... Pará. Valoriza. Valoriza. A pesar de que su hijo... Fue. Eso no es poco, nene. No, es verdad, es verdad. Pero yo necesito más. Quiero más besos, más abrazos. Está a punto de dar el salto, Mirín. ¿Vos decís? Por supuesto. Pero aparte... Esperaste 20 años. ¿Cómo ahora vas a aflojar? Tenés que tener paciencia. Yo sé que vos y Mirín van a terminar juntos. Gracias. Gracias por... Por tu injerencia con Mirinda. Te agradezco. Y... También gracias por bancar a mi vieja. No, pará. Tenti. Para banco. Es mi amiga. Y a yo me alegro mucho. Me gusta la relación. Sí. Qué lástima te perdiste a Charly. Estuvo buenísimo. No. ¿Sabés con Robby? Los teníamos permanentemente en casa. La de esmalte de uñas que me habrá gastado. No. Cuando uno crece va viendo la realidad. ¿Viste? Que a veces es cruda y a veces es maravillosa. Lo maravilloso es que yo veo que Robby fue un grande en esta profesión. Que hizo muchas cosas increíbles. Pero detrás de un grande siempre hay una mujer grande. Una mujer maravillosa. Una mujer increíble. A mí me parece que Robby no hubiese tenido nada si no hubiese sido por vos. ¿Me equivoco? Qué bárbaro, qué bárbaro. No me quiero hacer la canchera, eh. No, pero sí me da verdad. Aparte me hiciste poner la piel de pollo y todo. Me alegra. Porque... Así entre lucillos, ¿sabés qué? Claro. Todo lo que me acabas de decir es verdad. Salud por eso. Detrás de un gran hombre, una gran mujer. No lo vi nada bien a Fede anoche. En casa. ¿Casa? Y... Sí. Los cheques, sí. Eh... Ah. ¿Todos? Sí. Porque... Tenemos que darle a los empleados. Viste que vos sos la dueña, entonces tenés que firmarlo y... Está todo bien. La verdad que me dio mucha pena... Mucha, mucha pena verlo así. No... Un dolor muy grande. La verdad que... ¿Vos querés que hablemos de Fede o querés que te firme todos los papeles que te tengo que firmar? No, no. Eh... Necesito que firmes, sí. Pero quería también contarte porque me pareció que por ahí te interesaba saber que... ¿Esto también? Eh... Sí, por favor. Y... Sería bueno... Yo entiendo que... Que te preocupes porque sos su papá. Lo entiendo. Pero también ponete en mi lugar y no es una situación demasiado cómoda. Entonces... Preferiría no hablar. No. De Fede, si puede ser. No, no, no. Sí, está bien. No, no, no. Solamente quería advertirte y... Y... Y la verdad que no... ¿Esto también? De acá abajo, sí. A ver. Advert... Advertirte y... Y también este... No me gustaría que lo pierdas, ¿eh? No me gustaría que... No me gustaría que la pareja... Ya está. Ya entendí todo, pico. Por ahí ahora lo encontrás y lo llamás y este... Puede ser que... No, 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 no. No, 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 no. Estoy ocupada, estoy ocupada. Por favor, Rama, te lo pido, por favor. Volvé en otro momento. Estoy ocupada. Yo lo único que pedía... Bajame el zapatito de la mesa, por favor. Gracias. Eh... Te pido, por favor, que te vayas porque estoy trabajando, Rama. ¿Estás tan linda? No. Quería aclarar un par de cosas que quedaban pendientes entre nosotros. No tenemos, no, nosotros dos no tenemos nada que aclarar, así que te podés ir yendo. Nada más quería aclararte que... Porque por ahí, si te sentiste como un cacho de carne, quiero decirte que para mí fue una revolcada muy especial. Ay, no, yo te lo... No, te veo... Sos un dulce de leche. O sea, es que a mí no me gusta que me hablen así. Ni siquiera cuando me hablan así, gente que me gusta. Así que imagínate que me hables vos así, te lo pido, por favor. Son crucilerías que a mí no me van. Me agarraste un poco en el momento justo como que estaba necesitando y en realidad me quedé un poco como dando vuelta en la cabeza y quería decirte lo hola. No, mira, yo te voy a pedir, por favor, porque tu cabeza suele dar vueltas para el lado equivocado. No hables de este tema que sucedió, ¿sabés? O sea, olvídate qué pasó. ¿Puede ser? Gracias. Eso solito nada más. Yo no me puedo olvidar tan fácil, ¿sí? Me parece que fue una noche recordable. Déjamela guardar en el arcón de lo recuerdo. Si no querés sacar arriba de la mesa un toque. Te lo pido... No, Rama, te lo pido, por favor. Mira, yo lo que no quiero, y esto te lo digo muy bien, yo no quiero generarte falsas expectativas de algo que no existe. No sucedió. No va a volver a pasar. No sucedió. Vos lo que tenés que hacer, Rama, es no hablar de este tema. Vos y yo hacés de cuenta que esto no sucedió, no tuvimos relaciones, no pasó. Claro. ¿Está claro? Esto no pasó. No puedo creer que conozco cada rincón de tu cuerpo. O sea, yo te veo vestida como si te viera desnuda ahora, ¿sabés? Ay, no, te lo pido, por favor. No me digas eso. Es alucinante, ¿sabés? Necesito que me ayudes. Primero y principal, te digo, yo soy la mujer de segundo. Ah. ¿Sí? La mujer de segundo. El segundo. Sí. Y quiero salir de una duda que tengo hace un tiempo. Ajá. Yo estuve escuchando como algunas historias. ¿A usted la echaron, María Esther? Sí, me echaron. ¿La echaron? Sí. Bien. ¿Y hace cuánto, más o menos, que la echaron? Y hace... Hace mucho, fue hace mucho tiempo, no sé. ¿De hecho? Pienso que serán como unos 40 años. ¿A vos te queda claro, María Esther, que vos no podés volver por aquí nunca más, ¿no es cierto? Yo te llevo a ver merodeando la casa, María Esther, y te meto presa, ¿me entendiste? Es el papá. Dejá de hacer pucherito, porque has hecho muy bien. Esta platita que te damos te va a servir para ayudar a tu familia ahí donde quiera que vivan. El chico va a ser un verdadero arostegui, se va a criar en una casa maravillosa, no en un rancho inmundo lleno de vinchucas, no se va a comer las heces, acá está el padre, se va a criar con una imagen paterna fuerte, sino que lo vas a criar allá sola, te va a salir afeminado. Ay, Dios me libre. ¿Eh? Hiciste bien. Bueno, hijito, acá vas a estar muy bien, ¿eh? Te vas a quedar acá con el señor El Emilio, el papá Emilio, con la señora Elia, con la mamá Inés, ¿eh? Vas a estar muy bien, porque vas a ser un arostegui. Bueno, listo. Bueno, hija, la que se decida, chica. Vas a ser un hombre de verdad y no te va a faltar de nada, porque no te puedo llevar conmigo, ¿me entendés? Y en esta casa tan bonita, el llenador, que parece un arbolito de vida, vas a ser muy feliz. Dámelo, dámelo. No me llores, ¿no? No, 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 no te, no te, no te. Y perdóname. Bueno, ya te perdono, dámelo. Mi hijito. Chupito. 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 Ay. Decime, papá. Decime, papá. Salido, papá. Ay, está mi bebé. Hola, soy tu mamá. Hola. Le llora, le llora, con usted le llora. Callate. Va. Andate de una vez. Bueno. Hola, soy tu mamá. Maríster, a ver. Espero que te haya quedado claro. No te quiero ver por acá, porque presa de por vida, querida, ¿eh? Va. A disfrutar de la plata. Sí. Que para eso está hecha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí llegó mamá, mamá, mamá. Aquí llegó papá. Ya llegó. Ya llegó. Maríster, digo, ¿pasó algo en particular por lo cual a usted la echaron? ¿Alguna situación puntual? Cosas del trabajo, de cómo hacía las cosas, porque la señora, Elia, no es fácil, y el señor tampoco, y bueno. No, yo sé que no son fáciles, más bien son muy difíciles, pero por eso, digo, por ahí pasó algo en particular que hizo que la echaran, o que se pelearan, o que hubiera algún inconveniente. La verdad que no. ¿Y su bebé? No. ¿Eh? ¿Su bebé? ¿Cuál bebé? Seis hijos tengo. ¿Seis? Sí. No, digo, en aquella época, en aquel momento, usted quedó embarazada. Sí. ¿Y? ¿Y el bebé? Tuve un bebé, pero el bebé falleció en el parto, falleció. Perdón, no me gusta recordar, porque son cosas. No, no, está, no le pido disculpas. Yo, bueno, no, le voy a decir, la verdad, es que yo, en algún momento yo pensé que, digo, que usted tal vez era la mamá de segundo. No. No. No, señora, no. No, no, me fui hace muchos años de acá, ¿entiendes? Sí. Me fui a vivir a Tucumán, tengo un marido en Tucumán, muy bueno, tengo otros cinco hijos, tengo toda mi familia, y la verdad que me parece que no tendría que haber venido. No, 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 no se vaya todavía. Porque, no, no, es que no, no se pasa. Pero, Mariestel, pero no hay apuro. Perdón. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Segundo. Pero, Mariestel, pero, Mariestel, pero... ¡Gracias!